No nos han venido a dejar nada, simplemente una bolsita que tiraron por un helicóptero, miren que lo tiraron al agua y se estripó todo, se mojó todo. Solo hemos recibido ayuda del hermano país de Honduras. La gente, los hermanos hondureños no nos han dejado aguantar hambre. Anoche incluso a las 10 de la noche andaba un carro repartiendo pan y café a Kimi porque dicen que por si se que había quedado alguien sin cenar. Pero de aquí, de lo que es la autoridad, de aquí de Guatemala no hemos recibido nada. Esto es duro lo que están pasando. Muy duro, muy duro. ¿Usted qué ha perdido? Nosotros perdimos todo lo que es material. Las camas, gaveteros, teles, refri, ropa, todo y animales. ¿Más o menos cuánto cree usted que perdió económicamente? Yo digo que perdimos casi los 15 mil quexales. ¿Y esto lo han venido haciendo durante? Un esfuerzo que uno hace, que deja de comer esto por comprar lo demás y así. Porque yo soy una madre soltera. Tengo a mis dos viejitos a mi cargo, a mis dos papás. Y tengo mis cuatro hijos que yo, gracias a Dios, los he sacado adelante solitas. Bueno, dígale al presidente que vengan a ayudarles acá a Jimeritos. Pues yo como madre soltera, le digo al señor presidente que se acuerde que aquí hay una aldea que no lo olvide. Que es lo que la aldea de Jimeritos necesitamos del apoyo de él. Y gracias a Dios, lo fuerte de la tempestad, ya la pasamos. Ahora solo estamos esperando de que baje el resto de agua para ubicar en nuestras viviendas otra vez. Se perdió todo. Se perdió todo. No los ha quedado ni siquiera un calzoncillo, un pantalón, ni una camisa. Ahora, quedamos completamente desnudos. Pero bendito sea Dios, la gente de Honduras nos ha apoyado con ropa y comida. Desde el primer día que esto se llenó, esa gente ha puesto la cara al frente por nosotros. Las autoridades de aquí nos vinieron a tirar unas 25 sesiones de helicópteros que aquí se despachifaron en la ruta. No se logró mucho, sino que entre medio del azúcar, el rijol, el café, así tuvimos que hacer nuestros alimentos porque lo que hicieron ellos fue perder esas raciones que podían haber sido aprovechadas en ese momento. Entonces, contamos con unas autoridades que legalmente no responden a la hora de una emergencia. Gracias. Gracias.